En el 2016, hace 5 años, la candidata a la presidencia, Hillary Clinton, estaba muy interesada en desvelar los secretos del ARIA 51 y los archivos OVNI. De hecho, fue una de sus promesas de campaña. Fue un tema que se tomó tan en serio que en su momento, miles de medios internacionales y hasta yo, hablamos del tema. Sin embargo, no ganó y el mundo tuvo que aguardar más. Ahora, en una actualidad muy diferente a la del 2016, en medio de tantas cosas globales, el Pentágono está por liberar algo muy grande en el mes de junio. Todos supimos que el Pentágono hizo públicas 5 décadas de investigación del fenómeno OVNI, o por su propia definición, los UAP. Un término usado más que nada para no confundir con la conspiración. Varios videos e imágenes que ya estaban en internet se confirmarían como verídicos. Y así, muchas teorías y dudas se alzaron de nuevo, como una que decía que por ejemplo, uno de cada 100 videos en internet sobre los UAP podría ser real, lo que significaría que muchas de las cosas que hemos visto en este canal, es muy posible que también lo sean. Hace poco, se han vuelto a hacer públicos más datos, entre ellos, un video filmado en el año 2019 por la Marina de Estados Unidos. Las imágenes son catalogadas como escalofriantes y estremecedoras. Y ahorita, te digo por qué. Lo más inquietante viene acá, en el informe que redactaron los mismos navales que documentaron con sus propios ojos este acontecimiento. Los describieron en el informe, como OVNIs piramidales. Señalaron que, aquellas cosas, eran capaces de volar a casi 18 mil kilómetros por hora, y girar de manera instantánea. Y, que al dispersarse, alcanzaron los 80 mil pies de altura. Y luego, desaparecieron inmediatamente. Notas algo raro. No, escucha. El avión militar más rápido, tripulado, es el Blackbeard, el cual solo es capaz de alcanzar los 4 mil kilómetros por hora. Lo que significa, que aquellas cosas que estaban en el cielo aquella noche, podían volar no dos, sino cuatro veces más rápido, que el avión humano más avanzado del mundo. Y, que además, eran capaces de hacer un giro en segundos, el cual es tecnológicamente imposible. Lo mismo aplica a volar tan bajo, y luego tan alto. Hasta el momento, es imposible hacer eso. Otra cosa que se ha revelado a través de más documentos, y de más avistamientos oficiales, es que los objetos, no poseen alas, ni cabinas, ni superficies de control, ni remaches en la superficie, ni siquiera signos obvios de propulsión. Y, de alguna manera, son capaces de desafiar las leyes de la gravedad de la Tierra. Cuando sabes eso, uno entiende que estás tratando con tecnología desconocida, y mil veces más avanzada que la nuestra. Con esto en mente, se entiende por qué el gobierno americano destinó más de 2 mil millones de dólares para la investigación de estos extraños fenómenos de la aviación. Muchos de estos datos fueron mencionados por el especialista Luis Eliosondo. Y pongan mucha atención, porque este hombre es pieza fundamental en todo lo que está por venir. Él es un exfuncionario que trabajó más de nueve años en el Departamento de Defensa. Fue el jefe del programa clasificado para la investigación de los UAP. Y aunque en un acuerdo de por vida que tiene con el gobierno, no puede dar mucha información específica, ha comentado ciertas cosas desde que surgió todo el tema el año pasado. Hace dos semanas fue publicado en The New York Post un diálogo que tuvieron con Eliosondo. Y él está casi seguro de que en el mes de junio va a pasar algo muy importante. Según él, el gobierno de Biden hará públicos una cantidad descomunal de archivos clasificados que es incomparable en magnitud a todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Por qué? Fácil. El actual presidente es Joe Biden. Y Biden está íntimamente relacionado con la familia Clinton. Y como sabemos, los Clinton tienen un inusual interés por los UAP. Es como si desde ese año nos hubieran estado preparando para algo muy grande. Y puede que sea algo. Sucede en junio. Ahora solo queda esperar unos cuantos meses a ver qué pasa. Quizás ya es hora de que el mundo sepa sobre los UAP. ¿Qué opinas? El siguiente video va a ser del Area 51. Bueno, suscríbete y nos vemos muy pronto.